Guía de Show Jueves La Orquesta Juvenil del Parque del Conocimiento ofrece un ciclo sinfónico el que próximo jueves 8 de noviembre a las 20 horas Será en el Teatro de Prosa, con entrada libre y gratuita Bajo la dirección del maestro Diego Salazar Henning Los jóvenes integrantes de la Orquesta Juvenil ofrecerán un concierto de música de cámara Viernes En Santo Pipó, la octava fiesta provincial de la Fiesta del Mate El viernes será la noche de elección reina Además estarán la agencia Staff Bonita con un gran desfile show y el cierre cargo de Caramba a Pura Fiesta Todo en el Polideportivo Municipal El sábado, fiesta de la familia y el gran cierre con el show de Amboe Sábado, en la costanera de la cascada Nueva Edición del Mobile Fest Con stand interactivos para los jóvenes Desde el escenario, artistas locales como Roberto Edgar Volcán Y el cierre con Paulo Londra y su estilo trap Domingo, con diseñadores en misioneros homenajeando a la selva misionera Cataratas Day 2018 Celebrará su séptimo aniversario como maravilla natural del mundo Será este domingo 11 de noviembre en el Hotel Panoramic de Iguazú Con más de 25 modelos en pasarelas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!